Soy John Mitchell, el alcalde de New Bedford. Este es un mensaje importante del Departamento de Salud. Gracias. La ciudad de New Bedford está alentando a cualquier persona enferma a quedarse en casa y buscar atención médica adecuada para prevenir la propagación de coronavirus o COVID-19. Si ha estado en contacto con alguien que está enfermo, se le pedirá que se ponga en cuarentena. Si está enfermo, se le pedirá que se aísle. Ambos significan quedarse en casa y lejos de los demás, pero si ha estado en contacto con alguien que está enfermo, deberá permanecer en casa por más tiempo. Sepárase de otras personas. Use una máscara si tiene que interactuar con otras personas. Observe sus síntomas y si tiene una emergencia médica, llame a 911. Si está enfermo, quédese en casa y llame a su médico. Si no tiene proveedor médico, llame al Centro Comunitario de Salud de New Bedford a 508-992-6553. ¡Gracias! ¡Gracias!